La dura advertencia que lanzó Juan Camilo Restrepo al gobierno Petro por bases cafeteras busca deslegitimar a la federación. La relación entre el gobierno del presidente Petro y la Federación Nacional de Cafeteros sigue causando revuelo en el país. El mandatario colombiano ha dejado en evidencia una división total con las políticas que se manejan dentro del gremio. En las últimas semanas, el jefe de Estado publicó en su cuenta personal de X antes Twitter una invitación a todos los cafeteros del país a tomarse un tinto el próximo 3 y 4 de abril en Bogotá. Evento que deja por fuera al gremio de los cafeteros y es organizado por el Ministerio de Agricultura. Según la invitación, se abordarán los principales retos del sector, como comercio justo y estabilización de precios. El programa nacional de fertilización, la reforma agraria cafetera, el programa de agroindustrialización cafetera solidaria popular, cafés especiales y orgánicos, entre otros. Al tema ya le han salido varios críticos, entre ellos el ex ministro Juan Camilo Restrepo, quien tiene pasado en la Federación Nacional de Cafeteros y quien no está de acuerdo con la forma en que el gobierno nacional está manejando la relación con el gremio. El gobierno está organizando una asamblea cafetera para el 4 y 5 de abril en Bogotá. Su objetivo es montar un evento paralelo de bases cafeteras para tratar de restarle legitimidad y representatividad gremial a la Federación, manifestó el ex funcionario. Restrepo calificó como curioso el objetivo de la reunión citada por el mandatario colombiano, teniendo en cuenta que, por ley y reglamento, la política cafetera deba manejarse concertadamente entre la Federación de Cafeteros, que representa a 550 mil familias cultivadoras y el gobierno. El ex funcionario le recordó al gobierno del presidente Petro que los recursos de la parafiscalía cafetera que se manejan a través del Fondo Nacional del Café son recursos públicos pero no son fondos oficiales. El gobierno Petro busca con esta asamblea delegitimar a la Federación, convocando a manosamente otras supuestas bases cafeteras a la asamblea prevista para 3 y 4 de abril. Hace parte de toda una estrategia gubernamental en marcha orientada a debilitar las actividades gremiales de carácter privado, señaló Restrepo. El ex ministro denunció que el Ministerio de Agricultura estaría ofreciendo dinero para quienes asistan a la asamblea convocada para el próximo 4 y 5 de abril en Bogotá, y lo calificó como un verdadero erroche de dinero por parte del gobierno. Estas bases cafeteras con las que el gobierno busca hacerle contrapunto a la Federación parece que están escasas, pues están teniendo que ofrecer 400 mil pesos a cada uno de quienes asistan a la asamblea, denunció el ex funcionario al tiempo que cargó contra la cartera. El Ministerio de Agricultura recibió un presupuesto holgado este año para apoyar la agricultura, no para financiar actividades políticas con claras finalidades antigremiales. Si el gobierno le está pidiendo a la Federación de Cafeteros Austería, estos viáticos a los que asistan a la asamblea paralela lo dejan sin ninguna autoridad para reclamarle que se apriete el cinturón, señaló. Finalmente, sentención que le va a quedar difícil al gobierno aglutinar nuevas bases cafeteras que opaquen a las 550 mil familias cafeteras que están representadas en la federación, y lanzó una fuerte advertencia al presidente Petri. Si este va a ser el costo en que se incurrirá, convocando múltiples reuniones populares que se preparan para aclimatar la propuesta constituyente del presidente Petro, no habrá presupuesto que lo resista ni pueblo espontáneo que lleven las plazas. A razón de 400 mil por asistente a cada manifestación, lo único que habrá será la democracia del derroche.